Y muy buenas a todos, bienvenidos a Victorinox Spain, bienvenidos a este capítulo 89 Y bueno, como os habréis dado cuenta hace un montonazo, creo que hace más de dos meses que no subo un vídeo La verdad es que hace cosa de tres, cambié de trabajo y por falta de tiempo se me hace completamente imposible subir vídeos La verdad es que, bueno, compro menos navajas también, he tenido que contenerme un poco Y bueno, por eso, eso deriva en que haga muchos menos vídeos Pero bueno, prometo que al menos intentaré hacer uno cada mes o quizá incluso dos Bueno, esto que os quiero enseñar hoy es mi última adquisición y como estáis viendo es una My First Victorinox La verdad es que no os doy más la chapa y sin más, comenzamos Bueno, pues aquí la tenemos La verdad es que ha salido a la venta creo que hace un par de meses aproximadamente Y yo la encontré el otro día en la tienda de mi amigo Juan Y la verdad es que me encantó, fue un amor a primera vista Lo primero que me llama más la atención es la caja Y bueno, aquí como estáis viendo hay tres fotos, tres dibujos de, bueno, pues supuestamente de un coche, una especie de peonza y un barco que se puede hacer con esta navaja My First Victorinox La verdad es que con otro tipo de navajas también supongo que se podrá hacer Pero bueno, esto es un poco la publicidad que han querido hacer los de Victorinox Vamos a girarla por aquí Y por este lado podéis ver por la parte de atrás las otras My First Victorinox que existen Supongo que ya las conoceréis Estas serían las normales Que la podéis observar que las hay en rojo y en azul traslúcido Y también hay la llamemos plus, por así decirlo Ya que tienen también la sierra Sería la roja con sierra y la azul con sierra Y ahora han salido estos dos modelos que son los rosas Que a mí me han encantado Serían más quizás ideales para una niña, para una chica Donde encontramos el modelo normal y el modelo con sierra Bueno, vamos a abrir la caja La caja se abre tal que así Vamos a bajar un poquito la cámara Ahí está Y vamos a abrirla tal que así Y vamos a ver lo que podemos encontrar dentro Ahí está Y aquí os lo enseño Así Bueno, lo que más llama la atención nada más abrir Es esta correa Yo la verdad es que os la he enseñado en color rojo Pero este modelo en concreto La trae de color morado Bueno, ahí la tenéis Es como la correa roja que yo os enseñé Pero de color morado Que hace que sea quizás más exclusiva Ya que no sé si realmente se va a comercializar suelta La roja sabemos que sí Pero esta morada No, la verdad es que no lo sabemos Por otro lado también en la caja Podemos ver que trae esta cadena Ahí la tenéis Que también os la enseñé En un vídeo de accesorios Ahí está Vale Por un lado iría Al pantalón Y por otro lado Iría a la anilla De la navaja Vale Y ahora vamos a coger La navaja Que es lo que realmente nos gusta Aquí la tenemos Bueno, como veis Por la parte de atrás Lo que nos llama la atención Es que no tiene nada No tiene ni punzón Ni tiene sacacorchos Estas My First Victorinox Vienen indicadas Para los más pequeños de la casa Pero Bueno Hay que recordar Que la navaja corta igual La hoja corta igual Que una de las normales Y que Creo que depende Entramos en el En el dilema Si es O sea Si es ideal Para un niño o no Vale Yo creo que Para un niño A partir de 12 años Quizás Quizás Y depende como sea el niño Se le puede Dejar una navaja de estas Pero para menos años Yo creo que no Bueno Aquí la tenemos Es una navaja De 84 milímetros Y vamos a proceder A verla ahora mismo Como veis Es de color rosa Translúcido Y la verdad es que Me ha llamado muchísimo Muchísimo la atención Deciros que no es una edición Limitada Para nada Es una novedad Pero no es edición limitada Pero creo que es Ideal para colección Ya que es un color Este rosa Translúcido Que no es No está muy presente En la colección de Victorinox Por eso os la recomiendo Al 100% No es una navaja cara Está en torno a los 22 25 euros Aproximadamente Y Como ya os he dicho La podéis encontrar En este formato Que iría con sierra O en el formato Sin sierra Bueno Lo primero que vamos a ver Como siempre Como siempre Como siempre Va a ser su hoja Grande Ahí la tenéis Y lo que Así es Nos llama más atención Es que la hoja No acaba en punta Sino que acaba Redondeada Bueno Esto es para que eso Para si se lo das A un niño Que tenga menos posibilidades De hacerse daño De que no se pinche Aunque repito La hoja corta Como un demonio Así que cuidado Bueno También Habrá quien diga Que Que también se puede usar Para untar Mantequilla Mermelada Dulce Lo que sea Bueno Pues sí Al ser redonda Y ser ancha por delante También se puede utilizar Para eso La verdad es que es muy chula Es la primera Navaja Que tengo De My First Victory Knows Y La verdad es que estoy encantado Con ella Bueno Cerramos Y pasamos a ver La hoja Combo Ya la conocéis De otros modelos Y vemos el destornillador plano El abre botellas También hace la función De abre latas Y también De pelacables Ahí lo tenemos La verdad es que es una Una hoja Combo Bueno Perfecta Tiene casi todo lo que Lo que debería de tener la navaja Y eso la hace que sea Muy finita Y que Recordar Tenga dos capas Solamente Y Sea una navaja de 84 Y aquí la rareza Es que tenga sierra Ya que a no ser En el catálogo De ahora mismo De Victorinox Estas My First Victorinox No hay ninguna De 84 Que tenga sierra ¿Vale? Cerramos aquí Y pasamos a ver Lo que estamos hablando La sierra Ahí está La verdad es que La sierra Es muy muy útil Y en esta navaja De 84 milímetros Hace que Que sea muy pequeñita Y que tengamos La sierra Muy muy a mano Bueno Bueno Pasamos Y sería La anilla Luego por aquí Tendría Como no Las pinzas Las pinzas Normales de Victorinox Y por la parte de atrás Tendría El palillo Bueno Esta es la My First Victorinox Y como ya os he dicho Es una navaja Pensada Para los más peques De la casa Pero Ojo Ojo A quien Se la dejáis Ya sabéis Que hay niños Muy revoltosos Y no quería Que O no quisiera Que ningún Que ninguno De vuestros hijos Se hiciera daño Así que Tened mucho cuidado Si tenéis críos Depende como sea el crío Y depende la edad del crío Si que se la podéis comprar O en este caso El rosa Seguro que ningún Niño la quiere Sería para una niña Pero tened mucho cuidado Y Como ya os he dicho Recomiendo esta pieza Para Para colección Ya que viene con la cajita Viene con esta correa Que repito No sé si va a salir A la venta Suelta Yo la verdad Es que no la voy a abrir Así va a quedar Y la tengo en mi vitrina Como la estáis viendo Metida dentro de la caja Ya que Bueno La caja también Como ya Como ya os he dicho Es una caja muy muy chula Y queda Eh Queda preciosa Dentro De Mi vitrina Os la voy a enseñar ahí Y ya me despido Ahí estaría Perfecta Bueno De verdad Muchísimas gracias a todos Hemos llegado esta semana A los 4.000 suscriptores Que ya había dicho Que no iba a celebrarlo Y que posiblemente Esperaríamos a llegar A los 5.000 Si así A lo grande Bueno Nada más De verdad Muchísimas gracias Por todos los mensajes Que me habéis enviado Durante estos últimos meses No he podido contestarlos A todos Porque como ya os he dicho No tengo apenas tiempo Pero sí que os debo Hacer al menos Un vídeo al mes Y bueno Quería enseñaros Esta última compra Esta My First Victorinox En color rosa Translúcido Gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!